¡Santo Jesús! Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Los temas en tu corazón porque Jehová de los ejércitos Al frente va Señores caballos y carros y un pueblo más grande No tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios contigo Siempre estarás Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día a día y de noche nunca te aparte de ella Y nadie se podrá hacer frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día a día y de noche nunca te aparte de ella Y nadie se podrá hacer frente todos los días de tu vida Y Dios es por nosotros Y en contra nosotros En la alcaldía Jehová defenderá Jerusalén Siete truenos despertarán A un ejército invencible A un ejército invencible De día a día y de noche nunca te aparte de ella Y nadie se podrá hacer frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día a día y de noche nunca te aparte de ella Y nadie se podrá hacer frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros Oh, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos No temas en tu corazón porque Dios va de los ejércitos Al frente va Si vienes caballos y carros Y un pueblo más grande que tú No tengas temor de ellos Porque Dios va tu Dios contigo Siempre estará Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día a día y de noche nunca te aparte de ella Y nadie se podrá hacer frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te aparte de ella Y nadie se podrá hacer frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros Y contra nosotros En aquel día Jehová defenderá Jerusalén Y este trueno despertará Un ejército invencible Y el que fuere débil Será como David Hijo de Sion Alegraos y gozaos en la verdad Porque Jesucristo Porque Jesucristo ha declarado Mi pueblo nunca jamás será avergonzado Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te aparte de ella Y nadie se podrá hacer frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te aparte de ella Y nadie se podrá hacer frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros Y contra nosotros En aquel día Jehová defenderá Jerusalén Si este trueno despertará Si este trueno despertará A un ejército invencible Y el que fuere débil Te acomodarí Seguirlo de Sion Alegraos y gozaos en la verdad Porque Jesucristo Porque Jesucristo ha declarado Mi pueblo nunca jamás será avergonzado Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te aparte de ella Y nadie se podrá hacer frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros Y contra nosotros Alegraos y gozaos en la palabra